¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rector Pablo Vera Salazar compartió con los nuevos integrantes de la familia URI Magdalena este significativo mensaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Como parte de la jornada de presentación oficial del nuevo Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, se llevó a cabo un panel liderado por expertos internacionales. Académicos e investigadores de Ecuador, Guatemala, Colombia y Holanda fueron los participantes a esta importante cita. El lanzamiento del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio fue un escenario de encuentro de saberes. Una de las invitadas fue la doctora Katherine Walsh, profesora, emérita, directora y fundadora del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. ¿Cómo construir y llevar adelante un programa doctoral enraizado en las luchas sociales, políticas y culturales de la región, de su gente y sus territorios? Esas preguntas que han orientado nuestro proyecto en Quito a lo largo de 20 años son por los cómo el hacer que abre grietas en la universidad, empresa y sus crecientes deshumanidades. La universidad UNI, UNI, en letra grande, se convierte en empresa y produce y reproduce un nivel de deshumanidad en la sociedad, pero también apunta la reivindicación y el fortalecimiento de lo propio. Que si no se fortalece primero lo propio, no puede tener una interculturalidad real de interrelación con otros y otras. Asimismo, estuvieron Luis Enrique López, un reconocido lingüista y educador peruano especializado en educación intercultural bilingüe. El doctor Género Llanes Ortiz, profesor asistente en el Departamento de Patrimonio de los Pueblos Indígenas de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Y la doctora Antonia Agreda, asesora de los Asuntos Indígenas y Patrimonio Lingüístico en el Ministerio de Cultura de Colombia. Desde la dimensión de la praxis, desde la acción cotidiana y desde un proyecto de la Universidad Central de Venezuela, que desarrollan con un pueblo indígena transfronterizo en riesgo, estaban pasando por un proceso de pérdida de lengua y de pérdida de manifestaciones culturales. Desde la propia creación de las organizaciones indígenas en los ochentas hasta nuestros días, se resignifica la noción que asume, como les digo, un carácter político, se incluye la interculturalidad en las agendas políticas, se reafirma la identidad indígena, se reclama la lengua, la cultura propia, el territorio, la propia historia. En Colombia y en el mundo tenemos como ese reconocimiento a la existencia de la pluriculturalidad y la multiculturalidad y la multiculturalidad y esa diversidad que en muchos países de América Latina y se ha reconocido en diferentes constituciones, pero que efectivamente se tienen que evidenciar en la práctica, en los pueblos, en las regiones y efectivamente en la situación educativa que vive en cada uno de los países. Nos han convocado en este esfuerzo continental de reflexión, de acción, de construcción de alternativas, desde esto que yo llamo territorios intangibles, como son la educación, la interculturalidad y el territorio, ampliar la noción de territorio hacia espacios que no son tangibles, que más bien son espacios simbólicos, son espacios de memoria, pero son espacios también de práctica contemporánea. Recordemos que el doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio surge como una iniciativa en el marco del proceso de reconfiguración y fortalecimiento de la oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Educación en Unimagdalena, que se puso en marcha desde el año 2018. Estamos en el Campus TV, vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la participación del rector Pablo Vera Salazar en el panel nacional Educated 2020. Ya regresamos con más sobre Unimagdalena en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Cumpliendo con la invitación del Ministerio de Educación Nacional, la Red Universitaria para la Educación con Tecnología, Red UNED y ASCUN, nuestro rector Pablo Vera Salazar participó del panel nacional denominado Educate 2020, en el que compartió escenario con el Viceministro de Educación Superior y rectores de universidades como la EATIF del Valle Uniminuto Javeriana y Unipaz. Educated 2020, Educación Superior de Calidad y Mediada con Tecnologías Digitales. El segundo panel de rectores se denominó el camino hacia resultados de aprendizaje, cómo aprovechar la contingencia y salir fortalecidos. Como un escenario de reflexión académica sobre los procesos de transformación a los que se ha enfrentado la educación superior ante la pandemia y en el que las tecnologías digitales juegan un papel fundamental, así se desarrolló el panel de rectores en el marco de Educate 2020, con participación del rector Pablo Vera Salazar. Esta nueva normatividad que arrancamos en el programa Calidades de Todos, nos llevó en primera instancia a tener el decreto 1330, donde se introdujo por primera vez el tema de los resultados de aprendizaje. Ya varias instituciones venían adelantando este proceso al interior. Y ese cambio que parece temporal de pasar de una evaluación numérica centrada en repetir cosas, pues yo creo que va a ser fundamental y que es de esos cambios que deben mantenerse en el tiempo para dar el salto, digamos, a una universidad 2.0 o a un modelo híbrido. Y yo creo que ahí el 1330, pues nos abrió la oportunidad para decir, mire, centrémonos no en los contenidos, sino en qué puede hacer el estudiante con esos conocimientos, todas esas habilidades y cómo esos resultados de aprendizaje se van entrelazando para a lo largo de la vida profesional, desarrollar esas competencias profesionales y personales. A través de la moderación del viceministro de Educación Superior, los rectores plantearon retos de adaptación en currículos académicos, cambios organizacionales y la interacción de espacios físicos y digitales para fortalecer el aprendizaje de los universitarios. Hemos trabajado muchísimo en cambiar el chip de los modelos de evaluación de los profesores. Hoy en día, si queremos enfocar todo hacia los resultados de aprendizaje, tenemos que valorar cuáles son los problemas que es capaz de resolver el estudiante. Implementamos Unipar Radiofónica, que fue utilizar la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio y poder formar estudiantes a través de Educación Radiofónica. Y de igual manera hicimos con Unipar Innovadora, que era a través de televisión. Este encuentro ha sido propiciado por la Red Universitaria para la Educación con Tecnología, Red Únete, ASCUM y el Ministerio de Educación. La Universidad del Magdalena fue sede de las pruebas físicas autorizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, la Federación Colombiana de Fútbol y la Comisión Nacional Arbitral de Fútbol para los jueces del país que actúan en la primera división del palompié colombiano. La evaluación fue dirigida por el licenciado Magíster Nelson Daza, director del programa profesional en deporte de esta casa de estudios superiores. Los escenarios deportivos de Uni Magdalena acogieron el examen físico realizado al colegiado Jair Padilla en representación del departamento del Magdalena con miras a la participación en el inicio del fútbol profesional colombiano prevista para el mes de septiembre. Es una prueba de acondicionamiento físico para ver en qué condiciones atléticas se encuentran los árbitros de Colombia. En este caso me tocó aquí en este lindo escenario deportivo como lo tiene la Universidad del Magdalena. Bueno, estas son las pruebas físicas que autoriza FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol para los árbitros de élite de primera división. En el día de hoy en representación del departamento del Magdalena está el colegiado Jair Padilla, árbitro de primera división, quien presenta estas pruebas satisfactoriamente para poder participar en el inicio de la Liga Profesional Colombiana que está más o menos para dar inicio en la primera semana de septiembre. La adecuación de los escenarios deportivos son prestas a los protocolos FIFA según sus medidas. Tiene una pista atlética y tiene un estadio, una cancha de fútbol en el cual FIFA recomienda hacer las pruebas físicas en césped en un terreno adecuado para la pisada del deportista cada vez que está haciendo un impacto contra el suelo y la Universidad del Magdalena cuenta con los escenarios adecuados para una prueba física de esta gran magnitud. Agradecido siempre con el apoyo permanente que los árbitros del Magdalena han tenido de parte de la Universidad del Magdalena. Agradecemos al rector, al doctor Pablo Vera. Siempre nos brindan esta oportunidad de espacios y siempre ha habido esa ayuda institucional de parte de la academia con el deporte. Nuestra casa de estudios abrió convocatoria de becas para acceso al doctorado en Derecho Marítimo e Internacional de la Universidad de Cádiz, España. En el proceso de admisión, los candidatos deben cursar y aprobar el curso de Introducción a la Investigación en Derecho Marítimo y Régimen Jurídico del Mar, cuyo plazo máximo de solicitud es el 15 de septiembre del presente año. Luego de establecerse el convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad de Cádiz, España, nuestra casa de estudios superiores dispuso una convocatoria para profesionales que deseen formarse como doctores en el Programa Iberoamericano de Formación Doctoral en el Área de Derecho Marítimo e Internacional. En el año 2019, la Universidad del Magdalena firmó con la Universidad de Cádiz un convenio de formación doctoral en el Área de Derecho Marítimo e Internacional. Esta convocatoria busca formar doctores en esta área del Derecho Marítimo Internacional, principalmente dirigido a egresados y docentes vinculados a las universidades asociadas en el marco del convenio insubcrito. Este convenio se firmó y se puso en marcha este año, la convocatoria, la cual también hace parte de un esquema de financiación compartido entre la AUIP, que es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, van a financiar parte de estas becas doctorales, la Universidad de Cádiz, quien va a contribuir también con la extensión de las matrículas correspondientes. En este programa, las personas que aspiren a formarse a nivel doctoral estarán adscritos a dos doctorados que ofrece la Universidad de Cádiz, el doctorado en Derecho de esta casa de estudio y el doctorado en Gestión y Conservación del Mar. La convocatoria está abierta en este momento, hasta el 15 de septiembre. Pueden aplicar, pueden ver los términos de referencia detallados en la página de la AUIP, www.auip.org. Ahí está todo detallado y también la aplicación se hace online a través de la plataforma de la AUIP. Ahí pueden ver todos los detalles. Entonces, estamos atentos a las aplicaciones, a toda la comunidad de la Universidad Magdalena, profesores, funcionarios, incluso egresados, que son elegibles para esta convocatoria. Muy atentos a sus aplicaciones y a los resultados finales de la misma convocatoria. El pasado 25 de agosto, la comunidad universitaria se unió desde sus hogares para conmemorar los 14 años que cumplió de estar al aire de nuestra querida emisora cultural Unimagdalena Radio 91.9 FM. La Estación Radial ha sido un aliado importante en estos 14 años de labores y en estos tiempos de pandemia ha servido de apoyo para transmitir las clases y actividades académicas. La emisora cultural de nuestra Casa de Estudios Superiores, Unimagdalena Radio, celebra 14 años de estar al aire formando ciudadanía y aportando desde su rol social al desarrollo humano, cultural y académico del Magdalena y el país. Reconectar la información y reconocer a San Pablo. A lo largo de estos 14 años, Unimagdalena Radio se ha constituido en el medio de comunicación de la cultura en la ciudad de Santa Marta, apoyando innumerables procesos culturales, todo un movimiento que se ha ido expandiendo a lo largo y ancho de la ciudad de Santa Marta. Para conmemorar su aniversario número 14, la emisora desarrolló una programación exclusiva que incluyó conversatorios, recuerdos de los años al aire y una parrilla musical especial a través de 12 horas continuas. Nos ha tomado esta celebración en medio de una cuarentena y por supuesto desde la Universidad de Magdalena no podíamos dejar pasar por desapercibida esta fecha memorable para nuestra institución. Por ende, hemos decidido construir una programación de 12 horas continuas de programación especial, pero como pieza fundamental de esta celebración hemos decidido crear cuatro paneles centrales dentro de nuestra programación, uno de ellos acerca de paz, deporte en medio de la cuarentena. Unimagdalena Radio es un baluarte de la institución que abre sus micrófonos a estudiantes, docentes, egresados y administrativos para ilustrar al mundo de radioescuchas en temas de interés que incluyen formación, investigación, cultura y academia. Celebrar estos 14 años de Unimagdalena Radio al aire. Agradecer a Pablo Vera Salazar, rector de la universidad, por sembrar en esta radioestación desde mucho antes incluso de ser rector. Hoy como rector, por supuesto, consolidar ese apoyo irrestricto a la radio difusión Samaria y qué bueno hacerlo a través de esta radio cultural. Es Unimagdalena Radio, 14 años formando ciudadanía. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arrobaunimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!